Las puertas de la delegación van a estar abiertas a partir de las 11 de la mañana. Es muy importante destacar que la entrada es un alimento no precedero. Como hacemos siempre en la delegación, nuestros festivales son solidarios. Así que los vamos a estar esperando a partir de esa hora. Y vamos a tener picante de pollo, picante de lengua, picante de mondongo, picante de pata, pique a lo macho, ranga ranga. En realidad estas comidas son bolivianas, de Bolivia, pero acá son típicas porque estamos en el norte. Así que van a poder disfrutar todas esas variedades. También quizás tengamos corderito, estofado de cordero, cordero al horno. Va a haber variedades de comida.